Hace más de un siglo, Empresas Melón ha construido un liderazgo en la industria del cemento, cimentando en la calidad, innovación y sustentabilidad de nuestros productos, servicios y procesos. Gracias a nuestra trayectoria y excelencia, hemos sido parte del levantamiento de obras emblemáticas en la historia de nuestro país, tales como la Torre Entel, el Estadio Nacional, el Edificio Titanium, entre otros. En Melón, buscamos estar a la vanguardia en la industria del cemento, en la forma como nos comunicamos con nuestros clientes, aprovechando al máximo las tecnologías existentes, desarrollando nuevas tecnologías y adquiriendo el equipamiento necesario con el fin de optimizar nuestros procesos de venta y seguimiento de nuestros productos. Nuestro principal punto de contacto es nuestro Contact Center, equipo altamente calificado, quienes gestionan cada requerimiento en el sistema, garantizando durante todo el proceso el seguimiento de nuestros productos y así mantener informado a cada uno de nuestros clientes. Es así como en cada proceso de entrega, contamos con un sistema de llenado de sacos y paletizados automatizados, junto a un monitoreo satelital de carga y despacho de nuestra flota. Además, a través de la gestión de nuestro portal, Melón Online permite a todos nuestros clientes realizar un seguimiento total a sus pedidos a través de GPS, permitiéndoles el control de la programación de estos. Estas tecnologías están disponibles para nuestros clientes en todos los formatos, ya sea escritorio, como tablet y smartphone. Para Melón, es de suma importancia asegurar que todos nuestros pedidos lleguen de manera óptima a destino, sin ningún tipo de inconveniente. Para ello, constantemente, capacitamos a nuestros operadores de equipos móviles con la más alta tecnología, ya sea en el uso de ERB como los distintos estándares de seguridad, con el propósito de satisfacer cada una de las necesidades de quienes han confiado en nosotros, cimentando junto a ellos un liderazgo como la marca de mayor reputación en la industria del cemento en el país. Gracias.